En el Rincón Azul, Matías Domínguez. Su lugar, en el Rincón Rojo, se viene a mí, Lucas Pará. En el Rincón Rojo, se viene a mí, Lucas Pará, se viene a mí, Lucas Pará. En el Rincón Rojo, se viene a mí, Lucas Pará, se viene a mí, Lucas Pará, se viene a mí, Lucas Pará, se viene a mí, Lucas Pará. ¡Vamos! 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 ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tiene, ahí esta otra vez, cuatro, tres! ¡Cuatro, tres! ¡Aul, dos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo, amigo! No te relajes, no te relajes. 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 No te relajes, no te掃es. ¡Vamos! de arriba hacia abajo levanta se va a rastrear levanta de adelante de adelante se va a rastrear dale se va a rastrear cuévanse 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 e y y ¡Vamos! 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 ¡Final! Ganador por puntos, Rigol Azul, Matías Domínguez.